Bienvenido a Muévete en Conciencia. Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y estoy aquí para ayudarte a optimizar el uso de ti mismo en tus actividades cotidianas basado en el método Feldenkrais. Hoy voy a responderle su inquietud a Ana Fabiola, de Colombia, quien me pide que les cuente, le cuente a ella y a todos ustedes cuál es la manera más sana de levantarse de la cama en las mañanas. Las acciones cotidianas repetidas a lo largo de los años juegan un papel importantísimo en nuestra vitalidad o en la falta de ella. Para poder movernos de manera sana debemos distribuir el peso de manera proporcional en todo nuestro cuerpo, de tal modo que los músculos grandes se encargan de las tareas grandes y los músculos pequeños se encargan de las tareas pequeñas que requieren menos fuerza. Muchas veces para levantarnos de la cama usamos únicamente nuestro cuello y jalamos, nos empujamos a todos nosotros mismos desde el cuello o desde las piernas. Ahora voy a mostrarte una manera en la que puedes usar tu soporte interno y palancas en tu esqueleto para levantarte sin empujarte. Primero trae tus piernas a que los pies se apoyen sobre la cama. Luego suavemente ruedas hacia un lado permitiendo que tu cintura no haga ningún esfuerzo. Y vas a apoyarte en tus brazos. Con un brazo vas a empujar con la mano, con el otro vas a empujar con el antebrazo. Empujas y al mismo momento bajas los pies y la pelvis te trae a sentarte y te ayudas con tus manos a que tu tronco y su cabeza se levante. Te invito a que por una semana cambies tu hábito de cómo te levantas todas las mañanas de la cama. Esto tiene dos objetivos. Por un lado te va a ayudar con tu postura, con la comodidad de estar en tu propio cuerpo y también te va a ayudar para que desde la mañana tengas la atención en ti mismo. Pruébalo y déjame abajo tus comentarios. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con todos tus amigos porque te voy a estar muy agradecida. Si todavía no estás en la lista de Movimiento Inteligente ve en este momento a movimientointeligente.com y suscríbete para que puedas recibir estos videos y otros valiosos consejos directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Nos vemos la próxima.